Vamos a comenzar un nuevo bloque de Telediario Federal para hablar un poco de lo que proponíamos en uno de los titulares. ¿Qué pasa con el servicio de cable, servicio de internet, qué pasa con la telefonía? Hoy por hoy se han transformado en servicios... Esenciales, eso es lo que se pide también. No para pasar la cuarentena, sino para el trabajo, sino para la educación. Para el contacto con los familiares, con los seres queridos. Bueno, ha cambiado el rumbo de esta ponderación que tenemos sobre estos servicios seguramente. Y además el gobierno anunció que se congelan las tarifas de telefonía, de cable y de internet. Bueno, vamos a conversar con Osvaldo Bazano, que es presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuario. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenos días. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Un gusto. Un placer, Osvaldo, tenerlo aquí en Telediario Federal. Cuéntanos un poco cómo es la mirada de este congelamiento de tarifas de telefonía, de cable e internet. Bueno, el test del DNU 311, barra 20, se habían suspendido los incrementos y los cortes de los servicios, de todos los servicios. Había inclusive una mirada para que se pudiera solucionar inclusive situaciones que se habían planteado en muchas facturaciones. Las asociaciones comenzamos a plantearle al ENACOM la necesidad de tener una herramienta más directa para de esta manera evitar que había muchas... Perdón la expresión, pero es lo que existían vivadas con las facturaciones en telefonía celular y en telefonía de cable. Muchas veces en contra de la Ley de Defensa del Consumidor, que es la norma tuitiva. Bueno, ahora el presidente ha considerado la necesidad de que exista una norma expresa que establezca directamente que hasta el 31 de agosto la telefonía celular, el cable, internet y la televisión no pueden ser implementados. La televisión paga. Esto es una medida también, no sé si se han enterado, que se le ha picado una multa en base a la Ley de Defensa del Consumidor, que es que si usted no usa el servicio o el producto que le han dado, no le pueden cobrar, que es el tema de los bolsones de los PAC Fútbol, que tampoco se podrán cobrar porque si no hay fútbol no se pueden cobrar y algunas empresas lo estaban cobrando. Esto es una medida en tanto y en cuanto no existiendo incrementos de servicio y tratando de mantener unos precios estables, no puede ser que empresas corporativas que son mucho más poderosas que inclusive el sistema mismo o el mismo Estado, porque estamos hablando de empresas multinacionales que son corporativas, generen incrementos que perjudiquen notablemente la cuarentena. ¿Se imaginan ustedes? En el siglo XXI no poder contar, ya bueno, luz, gas y agua es obligatorio, pero no poder contar con el servicio de internet, los chicos no poder conectarse para la educación, no poder tenerlo para hablar con un médico, no poder tenerlo porque ahora hasta se resuelven el tema médico a través de internet y no necesitamos la telefonía celular que termina siendo una computadora. Es decir, los avances del siglo XXI no le pueden ser cercenados a ningún habitante y menos en una situación de emergencia como esta. Por eso creemos que la norma es correcta, que inclusive habíamos estado generando, por lo menos ADUC lo estuvo trabajando, la generación de acciones colectivas en contra de algunas empresas si continuaban con estas presuntas avivadas en contra del consumidor abusando porque están violando normas de orden público. Las normas de orden público protegen a los consumidores en las relaciones de consumo. No son contratos los que hay con la telefonía celular, el cable e internet. Son relaciones de consumo porque el consumidor es la parte débil y debe ser protegida. Por eso se le da de parte del Estado, como norma de orden público, la intervención de las normas administrativas para su protección. Esto es lo que ocurre y si no lo hubiera hecho el Estado hubiéramos tenido que ocurrir a tribunales con el consiguiente tiempo de no resolverlo en este momento que es la inmediatez. Es decir, hoy necesita el consumidor tener el servicio. Por otro lado, tampoco se puede cortar el servicio y en caso de no haberlo abonado tendrá una baja en la calidad del mismo. Cosa que ahí nosotros podemos llegar a disentir por el servicio que se necesita como para, por ejemplo, una comunicación de los chicos en el colegio, el famoso Zoom o lo que fuera en Live, porque se necesita tener una velocidad determinada para poder comunicarse. En ese sentido, nosotros consideramos que si no hay ingreso, se haga inmediata denuncia a la ENACOM para que se restituya el servicio hasta tanto se pueda abonar en debida forma. Osvaldo, ¿y esta situación se está cumpliendo lo de estar denunciando al menos por parte de aquellos que sufren alguna situación de avivadas, como dijo usted? Bueno, nosotros habíamos recibido una cantidad muy notable, tanto de las tres empresas de telefonía celular, que en el fondo tienen internet, hay una de ellas que es un monopolio y tiene internet, la otra también. Estamos hablando de Telefónica y Telecom, las dos tienen el sistema de internet y el cable. Y nosotros hemos hecho fuertes denuncias e inclusive se había descubierto problemas con facturación. Lo que ocurre es que, claro, usted imagínese, entre que hace la denuncia del usuario, se le gira a la ENACOM para que la ENACOM los intime, es decir, un tiempo precioso, funcionarios y dinero del Estado al servicio nada más ni nada menos de una sobrefacturación que estaban generando las empresas. Esto es un costo para el Estado. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar cómo hacemos funcionar al Estado, al Estado lo hacemos funcionar cuando no le damos perjuicio. Ahora, si estas empresas, con el pretexto, pues no van a decir, discúlpeme que me extiendo un poco, pero no me van a decir que estas empresas están perdiendo cuando los costos que tienen para prestar el servicio son muy bajos. Blanqueemos este tema de la estructura de costos de las empresas multinacionales y de las comunicaciones. Las empresas de comunicación tienen costos muy bajos, tienen sistemas interconectados que le dan sistemas muy bajos. Para que la gente entienda, tienen un cañito por donde pasan internet, cable y servicio de telefonía. Así que, por ese costo de fibra óptica o de distribución de las antenas en celulares, en el fondo es un costo muy bajo. Entonces, los incrementos son solo incrementos financieros. Y esto hace que un incremento financiero, ¿a quién perjudica? Al consumidor, que termina pagando con su patrimonio. Esto es lo que ha pasado en el último tiempo, los consumidores se han visto endeudados. Sí, Osvaldo, y en el último tiempo, el tema del funcionamiento de internet, sobre todo, que ha decaído muchísimo, la calidad. Bueno, ese es otro tema. Usted imagínese que muchas veces estas empresas, con tal de ahorrar financieramente, no de infraestructura. A ver, cuando una empresa traslada todo el sistema de producción a financiero, es para no prestar el servicio. Entonces, cuando usted lo traslada a financiero, no hace la inversión que corresponda. No hace la inversión en antenas, no hace la inversión en todo el sistema. ¿Por qué está tan retrasado el sistema del 5G? ¿Por qué? Porque todavía hay 2G. Hay muchas partes de la República Argentina que se presta por 2G. Hay muchas partes de la República Argentina que los chicos no puedan recibir internet, que es lo que necesitamos. A ver, educación por internet se puede prestar tranquilamente, pero si no tenemos la infraestructura, y esto es por un déficit. En los últimos años se les autorizó a las empresas a no hacer todas estas inversiones. Se les dio carta blanca con los aumentos que fueron constantes. Cada 2 o 3 meses teníamos aumentos, aparte de las bonificaciones famosas que hacen que los aumentos sean aún mayores. Entonces, tengamos muchísimo cuidado y pensemos que no puede permitirse que estas empresas ingresen a la casa del consumidor y se queden con el patrimonio del consumidor. Y permítase me hacer una denuncia muy fuerte para que todos estén alertas por la última avivada que hay por internet y que está muy relacionado a los sistemas de venta de productos por internet gratuitos, donde ahora se les aplica a consumidores que no han hecho ningún gasto. Por lo tanto, tengan mucho cuidado cuando los llaman, no compren los productos que les venden cuando los llaman, estén seguros en las plataformas, no den los datos de su tarjeta de crédito si no están seguros porque han aparecido infinidad de denuncias en este último tiempo de empresas y pseudoempresas y call center que llaman diciendo que tiene usted una deuda cuando se le han indigado créditos que jamás ha tenido. Pero esto es un incremento en todo el país bastante sustancial. Han llamado por teléfono inclusive a usuarios que jamás han tenido esos servicios. Gracias por alertarnos, Osvaldo. Y muchas gracias por el contacto. Disculpas por extenderme, pero ya que tengo los medios y Córdoba puede estar afectada porque nos han llamado de allí, queremos que estén alertas a todos los consumidores. Perfecto, está muy claro. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, sí. Por favor, Contrario, buenos días a todos. Hasta luego. Abrazo. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.